Cinefilos, sean bienvenidos a un video más de este canal, yo soy Viggo Culelo y hoy toca hablar de Anora, película ganadora de La Palma de Oro de este año en el Festival de Cannes. Y bueno, es una de las películas no esperadas del año para los cinefilos. Sean Baker es un director que a mí personalmente me encanta. Vamos a ver las películas que ha hecho. The Florida Project es su película más conocida y también me pareció una gran película, 2017. De ahí hizo Red Rocket en 2021, que también me pareció la mejor película de ese año, fue mi favorita. Antes de The Florida Project él hizo Tangerine, que se puede decir que aunque ya él había hecho películas anteriormente, con este saltó al mainstream por hacer una película con iPhone, que le fue bastante bien. Y bueno, antes de eso hizo Starlet, que es una película que está bien, con poco presupuesto. De ahí hizo Prince of Broadway, Take Out, ha hecho un par más. Es un director que ya lleva bastantes años de carrera, pero obviamente ya es en Anora, donde su estilo de cine independiente, sus historias acerca de marginados en Estados Unidos, que está fracturando a cada rato, fue galardonado por La Palma de Oro. Entonces bueno, ya llegando a ese nivel, ya llegando a ganar este prestigioso premio, y siendo uno de mis directores favoritos actualmente, pues bueno, ya pude ver a Nora en el Festival de Morelia. ¿Qué me pareció? Bueno, me ha decepcionado un poco, debo ser sincero. Me ha decepcionado un poco porque esperaba un paso adelante acerca de lo que habíamos visto en Red Rocket, lo que habíamos visto en Florida Project, en la misma Tangerine. Se había sido una película que ya había dominado y ganado, o sea, a todos los críticos del mundo básicamente, al presentarse en Cannes y ganar este premio, pues bueno, esperaba a lo mejor algo más. Pero bueno, vamos a hablar y decepcionar un poco la película, sin spoilers, y de qué trata a Nora. Bueno, a Nora, una joven, pues bueno, sexo servidora, prostituta o bailarina exótica, como quieran llamarle, de Brooklyn, tiene su oportunidad como una historia de la Cenicienta cuando ella conoce y impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Una vez que las noticias llegan a Rusia, su cuento de hadas está amenazado porque los padres de este chico van a ir a Nueva York para andular el matrimonio. Es una historia muy sencilla, la verdad, es una historia muy sencilla. El cine de Sean Baker, pues también no tiene historias tan complejas, sino que son estudios de personaje. Y lo que nos hace querer a los personajes, que suelen ser unos hijos de la chingada, como vemos el de Simon Rex en Red Rocket, que es un explotador, pero había algo en su actuación que te permitía disfrutar, o al menos que no le pasara nada malo al personaje. O sea, como estar ahí, intentar que te cayera bien. Pero bueno, aquí en Enora, lo que yo pienso, mi principal problema con esta película es que la actuación de Mickey Madison, que creo claramente es muy buena, no creo que ella sea así en la vida real de una persona explosiva, grosera, vulgar, por así decirlo, pues no me permite quererla en nada. O sea, no encuentro yo un atisbo de personalidad y un atisbo de redención hasta el final claramente de su personaje. Entonces eso no me hace empatizar con ella, eso no me hace sentir lo que ella está sintiendo. O sea, ella tiene su vida y de repente va a venir a romper todo este joven ruso, que es interpretado por Mark Edelstein, que da vida a Vanya Zakharov, que también es un personaje muy, muy, muy castrante, muy frustrante, muy molesto. Todas sus escenas son desesperantes, no es un personaje que no encontré tampoco nada esperanzador, nada agradable. Entonces sería complicado ver su dinámica, digo, están esos 45 minutos que son de inicio, pero que están contados de una gran forma, muy bien editados, pero no estaba desesperando un poco el hecho de no empatizar con nadie. Ya llega la segunda parte de la película, donde ya aparecen algunos otros personajes de reparto, como está Yuri Borisov, como Igor, está Baj Tomásian, como Garnik, está también otro señor, es señor, Karen Kagulian, que está como Toros, y ellos cargan el peso, pues, entretenido de la película, el peso del slapstick comedy, ¿no? La película básicamente es una comedia, van a pasar algunas cosas, donde vamos a estar toda una noche con estos personajes, junto con Andona también, y ella va a ir descubriendo que, pues bueno, lo que quería como su cuento de la Cenicienta, pues tampoco era lo suficientemente agradable para quedarse con una vida como ya la pensaba. Esto obviamente nos habla acerca de una fuerte crítica hacia el capitalismo. A mí nunca me han gustado las grandes dosis de capitalismo en las películas. El logo de Wall Street me parece una buena película, pero no me parece una obra maestra. Simplemente por eso, personalmente, sí considero que sea, o sea, no me malentiendo, no me malentiendo. Siento que sí es una gran película, pero no la volví a ver muy seguido, porque tiene tanto exceso que no me permite disfrutarla. Aquí en Andona es un poco igual, ¿no? Llega un punto que en la primera hora es todo exceso, todo dinero, todo despilfarro, todos los sueños que el capitalismo puede comprar actualmente. Entonces llega un punto donde no me sentía a gusto, no me sentía feliz de lo que estaba viendo. Y en la segunda mitad, cuando todo se vuelve un poco más grounded, ¿no? Cuando se vuelve un poco más interesante en la historia, pues bueno, básicamente se deja ver. Y puedo empatizar con todos los personajes, menos con Andora. Por ejemplo, empatizo mucho con Igor, que es el personaje como más lindo de la película, el personaje más... donde puedes empatizar claramente. Pero con Andora no, y entonces es donde está el problema. Digo, técnicamente la película es excelente, técnicamente no se le puede pedir nada. Las canciones usadas están muy buenas. La fotografía, la edición... La película dura un poquito más de dos horas, dura dos horas veinte, por así decirlo. Y sí siento que pudieron haberle cortado veinte minutos. Hay una escena, sobre todo como la mitad de la película, o antes de llegar a la mitad, donde se repite mucho, están en una casa y repite y repite y repite y repite y repite. Y una que otra vez es divertido, pero ya verlo veinte minutos como que empieza a hacerse un poco cansino. Entonces sí siento que una tijerita de diez minutos, quince minutos, hubiera sido mejor. Al final vemos un pequeño atizo de redención por la parte de su personaje. Pero bueno, como esta película no me preparó mentalmente para empatizar, me cuesta trabajo. Aún así, sin ver las dudas, es de lo mejor, probablemente que van a ver en este año. Digo, Sean Baker está a otro nivel, entonces por eso se le pide. Yo porque estoy un poco decepcionado, bueno, porque Red Rocket para mí son cinco estrellas, ¿no? Para Florida Project son cinco estrellas. Para Tangerine probablemente son cuatro estrellas y media, a mi gusto. Es mi opinión personal. Y Anora para mí es un ocho. Un cuatro estrellas, bien. Una muy buena peli. No sé si una vencedora de la palma de oro, la verdad, tendría que ver toda la competencia. Pero sí, creo que este trabajo está uno o dos escalones abajo de sus grandes obras maestras. Como ya les dije, Red Rocket, Tangerine, etc. Sin embargo, bueno, va a ser una película que seguramente va a cosechar buenas críticas y muchas opiniones del público cuando se escene. En México se escenará en enero. Así que esténse pendientes. Yo seguramente la voy a volver a ver. Hay que volverla a apreciar porque a veces con este ritmo de festivales, pues, no nos da tiempo de nada. No nos da tiempo de pensar nada. Entonces, bueno, se escenará el 16 de enero. Así que esténse pendientes. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Hablamos de Anora, la nueva película de Sean Baker, ganadora de la palma de oro. A mí me dejó un poco frío, aunque sí, puedo aceptar que es una gran película. Si el video te gustó, dale like. Apóyame con un like. Apóyame también compartiendo para que pueda llegar a más gente. Y suscríbete a este canal para que esta comunidad esté creciendo. Yo soy Pico Kulel, nos estaremos viendo en el siguiente video.